La propuesta que traía el Gobierno de España para, evidentemente, debatir y compartir con el resto de las responsabilidades institucionales de las comunidades autónomas y de las entidades locales era lo siguiente. Existía todavía, por parte de la delegación del Gobierno contra la violencia, un presupuesto que había que ejecutar con rapidez, de nueve millones y medio, que iba a ir al reparto, fundamentalmente, de las víctimas de agresiones sexuales, de violencia sexual. Hemos hecho un reparto que todos han aceptado por unanimidad, que todos han entendido, que hemos compartido y del cual nos hemos sentido políticamente todos muy reconfortados porque aborda población y territorio, es decir, la densidad de nuestra población y los diferentes territorios. Aborda la igualdad de trato, las diferentes situaciones entre las que las mujeres se encuentran, a veces por edad, en otros casos por discapacidad, en otros casos por población dispersa, en otros casos por raza a la que pertenecen las mujeres inmigrantes en nuestro país. En otros casos también por la violencia particular contra las menores. Es decir, hemos tenido una mirada que respeta la diversidad de circunstancias de las mujeres cuando afrontan las agresiones sexuales y cuando afrontamos, evidentemente, en general, el machismo, el sexismo de una sociedad que a veces termina en la violencia extrema. Gracias. 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 Gracias.